El abandono de los medicamentos fue reportado cerca de las 11 de la noche en el sector de la ladrillera de la Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil. Vea, hartas medicinas del seguro social aquí en la ladrillera del sector, bloque 22 de Bastión Popular. Vea, hartas medicinas. Este video grabado con un celular es de uno de los habitantes que alertó a las autoridades. Vea, hartas cajas. Vea, la gente muriéndose por allá por las medicinas y aquí botadas las medicinas quemándose. Según el parte de la Policía Nacional, un sujeto que se movilizaba en una furgoneta color blanca abandonó las cajas con los medicamentos, luego les roció combustible y comenzó a quemarlas. Que han quemado las medicinas. Vea, aquí hay más cajas. En las cajas de los medicamentos abandonados se puede observar hojas blancas que dicen, destinatario Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día, Sur Valdivia. La policía con los bomberos, luego de apagar el fuego, contabilizaron los medicamentos caducados que fueron abandonados. En el parte detallan la cantidad encontrada. Amoxicilina de 250 miligramos, encontraron 580 unidades. Roxicaína, 1,433 unidades. Neurigeme, encontraron un total de 3,420 unidades. Betampil piperracilina, encontraron 360 unidades. Epamin, 56 unidades. Oxalbrex, gotero, encontraron 368 unidades. Marcadores de embarazo, 60 unidades. Clorpromacina, encontraron un cartón que contiene 31 cajas de 100 unidades, con un total de 13,100 unidades. Safi Jeringuillas, encontraron un cartón que contiene 4 cajas, con un total de 394 unidades. Los medicamentos caducados del IES, fueron levantados y llevados a la policía judicial. Se conoce que las autoridades darán una rueda de prensa sobre lo hallado. Paul Tutibén, 24 horas.